Comerciantes del mercado 5 de febrero en la colonia Playa Unsur requieren de manera urgente el desasolve de la línea general de drenaje que por la falta de mantenimiento empieza a fugarse en los pasillos de la central de abasto. Roberta López, comerciante de la zona y de las principales afectadas, dijo que con este panorama se terminan de desplomar las pocas ventas que hay en el mercado, por lo tanto hacen el llamado urgente. Si no dicen al rato vamos o al rato y no vienen, no vienen pues nada de respuesta. ¿Les vaga también las ventas? Ah claro, no vendemos, no vendemos, la gente no entra. A ver, el señor mire aquí se quedó, yo tuve que ir a buscar la mercancía que él quiere, porque no cualquiera persona se mete en el agua, ese es el motivo señor. Aparte que es un poco de infección, ¿no? Exactamente, mucha infección y la gente pues ya no entra al mercado, porque por donde quiera está todo el agua, toda llena de grasa. ¿Son varios pasillos? Hay muchos lugares ahí, de aquel lado a veces a esta muchacha también se le llena del agua, pero pues no nos hacen caso. ¿Cuál sería el llamado señor que le viene a la corredora? Pues que vengan a destapar, que vengan a limpiar para poder trabajar bien. Le vuelvo a repetir, nosotros no podemos sacar la mercancía. ¿Por qué? Por el motivo de que se puede caer, se puede... Se estima que son alrededor de cuatro los pasillos que de manera directa se afectan con el foco de infección que mantiene la molestia de unos 200 locatarios que conforman la plaza. En Minatitlán, imagen del Golfo, Omar Vázquez, Valencia. Gracias. Gracias. Gracias.